Esto es una jornada de las múltiples que realizamos de actuar de puente entre la ciencia y la política para generar conocimiento en nuestra área que es necesario legislar. Es un escenario de futuro la inteligencia artificial que ya más de presente que de futuro es necesario regularlo, legislarlo para que sea beneficioso para nuestra sociedad, para eliminar los riesgos. Hubo denominadores comunes, desafíos, problemas, riesgos, también oportunidades. Bueno, un poco de eso se trata. Yo creo que los desafíos son múltiples. Hoy estuvimos hablando de los mitos de la inteligencia artificial, también de la problemática de cómo se generan los datos, esta famosa minería de datos. Digamos que lo que se llega un poco a la conclusión es a la necesidad de poder debatir estos temas, de legislar, de regular, para planificar el futuro de un modelo de desarrollo que nos permita utilizar estas nuevas tecnologías en favor de la Argentina. Lo que yo estuve trayendo acá es algo un poco más democratizador, de la necesidad de pensar y profundizar y concretar en los alcances y los riesgos de la inteligencia artificial y poder medir de una forma más precisa cuáles son los riesgos que involucran, de forma que podamos tomar una decisión más informada sobre si queremos tolerar o no tolerar esos riesgos como sociedad.